Bienvenidos a un nuevo viaje al límite de la adrenalina y el peligro. Hoy, nos sumergiremos en el mundo de los deportes extremos, una dimensión donde la fascinación humana por desafiar los límites se encuentra con la búsqueda incansable de emociones fuertes. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido la necesidad de explorar, de ir más allá de lo conocido. Y es en esta intersección donde nacen los deportes más peligrosos del mundo. Actividades que no solo ponen a prueba nuestra habilidad y destreza física, sino que también desafían nuestra percepción del miedo y el riesgo. Hoy, te invitamos a explorar con nosotros esos deportes que a pesar de los peligros que conllevan, siguen atrayendo a valientes aventureros en busca de la próxima gran dosis de adrenalina. Y recuerda, si te apasiona vivir al límite y explorar los confines de lo extremo, suscríbete a nuestro canal. Subimos videos todos los días que te llevarán al borde de tu asiento. ¡Prepárate! Porque estamos a punto de comenzar nuestro conteo regresivo de los 5 deportes más peligrosos del mundo. En el número 5 de nuestra lista de los deportes más peligrosos del mundo, nos sumergimos en las profundidades de la tierra para explorar el buceo en cuevas. Este deporte extremo combina la belleza de la exploración subacuática con los desafíos únicos y peligrosos de moverse en entornos confinados y oscuros. A diferencia del buceo recreativo, el buceo en cuevas lleva a los aventureros a explorar los misterios ocultos bajo la superficie terrestre, donde la luz del sol no alcanza y las rutas de escape son limitadas. Los riesgos asociados con el buceo en cuevas son significativos. La orientación se convierte en un desafío crítico. Perderse en un laberinto subterráneo de pasajes estrechos y oscuros puede ser fatal. Además, los buceadores deben gestionar cuidadosamente su suministro de aire, ya que no hay acceso directo a la superficie para obtener más. Los cambios repentinos en la visibilidad debido al levantamiento de sedimentos también pueden desorientar a los buceadores, aumentando el riesgo de pánico bajo el agua. Otro peligro es el entorno físico mismo. Las cuevas submarinas a menudo contienen formaciones rocosas afiladas, estrechamientos que requieren que los buceadores se quiten el equipo para pasar y áreas susceptibles a derrumbes o cambios repentinos en la corriente. Estos obstáculos no solo exigen un alto nivel de habilidad técnica y física, sino también una preparación mental excepcional para enfrentar lo inesperado. A pesar de estos riesgos, el buceo en cuevas atrae a muchos por la promesa de explorar lugares que pocos han visto. Las cuevas submarinas son cápsulas del tiempo naturales, albergando formaciones geológicas únicas, vida acuática especializada y restos arqueológicos preservados lejos del alcance de la luz solar. Para aquellos dispuestos a aceptar los desafíos, el buceo en cuevas ofrece una experiencia inigualable, mezclando la adrenalina del peligro con la maravilla de descubrir los secretos más profundos de nuestro planeta. Sin embargo, es crucial recordar que el buceo en cuevas debe abordarse con el máximo respeto por la seguridad. Requiere entrenamiento especializado, equipo adecuado y, lo más importante, una actitud prudente y preparada. La belleza y la emoción de este deporte extremo vienen acompañadas de una responsabilidad igualmente grande para con la seguridad propia y la de los compañeros de buceo. El buceo en cuevas nos recuerda la importancia de respetar los límites de la naturaleza y nuestros propios límites, mientras nos aventuramos en lo desconocido. Puesto número 4. Alpinismo. En el puesto número 4 de nuestra lista de los deportes más peligrosos del mundo, encontramos al alpinismo, una actividad que desafía los límites humanos enfrentándose a la majestuosidad y la ferocidad de las montañas más altas de nuestro planeta. El alpinismo no es solo un deporte. Es una aventura que pone a prueba la resistencia, la habilidad y el coraje de quienes se atreven a escalar hacia las cumbres. Uno de los peligros más evidentes del alpinismo son las condiciones climáticas extremas. A grandes altitudes, el clima puede cambiar de manera impredecible y rápida, exponiéndola a los alpinistas a temperaturas congelantes, vientos violentos y visibilidad casi nula. Estas condiciones no solo dificultan la escalada, sino que también aumentan el riesgo de hipotermia, congelación y agotamiento por el frío. Además, el riesgo de avalanchas representa una amenaza constante. Estos deslizamientos de nieve pueden ser desencadenados por una variedad de factores, incluyendo las condiciones meteorológicas, la actividad de otros escaladores y la propia inestabilidad del manto de nieve. Una avalancha puede arrastrar a los alpinistas a gran velocidad, sepultándolos bajo toneladas de nieve, lo que hace extremadamente difícil su rescate. Las caídas son otro peligro inherente al alpinismo. Ya sea por un paso en falso, el fallo de un equipo o una roca inestable, una caída puede tener consecuencias fatales. La posibilidad de sufrir lesiones graves o la muerte es una realidad constante, especialmente en rutas técnicamente desafiantes, donde los márgenes de error son mínimos. A pesar de estos peligros, el alpinismo sigue atrayendo a valientes aventureros de todo el mundo, dispuestos a enfrentar estos riesgos en busca de la belleza sublime y la sensación de logro que ofrece la cima de una montaña. Sin embargo, es crucial que los alpinistas se preparen adecuadamente, adquieran conocimientos técnicos, lleven el equipo adecuado y respeten la montaña y sus peligros para minimizar los riesgos de este impresionante pero peligroso deporte. Puesto número 3. Base Jumping. En el número 3 de nuestra lista de los deportes más peligrosos del mundo, nos encontramos con el Base Jumping, una actividad que lleva el paracaidismo a un nivel extremadamente arriesgado. A diferencia del paracaidismo tradicional, que se realiza desde aviones, el Base Jumping implica saltar desde estructuras fijas como edificios, antenas, puentes o acantilados. La sigla Base proviene de las iniciales de estos puntos de salto. Building, Antena, Span, Puente y Earth, acantilados. Pero, ¿qué hace al Base Jumping tan peligroso? Primero, la altitud. Los saltos se realizan desde alturas mucho menores que en el paracaidismo convencional, lo que reduce significativamente el tiempo de reacción en caso de que algo salga mal. Los paracaidistas tienen apenas unos segundos para desplegar su paracaídas correctamente y corregir cualquier problema que surja durante el salto. Además, los entornos en los que se practica el Base Jumping suelen estar llenos de obstáculos, como árboles, antenas, cables o incluso las propias estructuras desde las que se salta. Esto aumenta exponencialmente el riesgo de colisión durante el salto o el aterrizaje. Otro factor que contribuye a su peligrosidad es el aspecto legal. En muchos lugares, el Base Jumping es ilegal o se encuentra en una zona gris legal, lo que lleva a los practicantes a realizar saltos en condiciones no óptimas para evitar ser detectados, como de noche o en condiciones meteorológicas adversas. Las estadísticas de accidentes y fatalidades en el Base Jumping son alarmantes, con una tasa de mortalidad significativamente más alta que la de muchos otros deportes extremos. Cada salto lleva consigo el riesgo de ser el último, lo que requiere una preparación meticulosa, un conocimiento profundo de las condiciones y un control absoluto del miedo. En resumen, el Base Jumping es considerado uno de los deportes más peligrosos del mundo debido a la baja altitud de los saltos. La proximidad a estructuras y obstáculos, las condiciones legales y meteorológicas adversas, bajo las cuales se practica a menudo, y la alta tasa de accidentes y fatalidades. A pesar de estos riesgos, para muchos aventureros, la emoción y la adrenalina de realizar un salto exitoso son incomparables, lo que los mantiene volviendo por más. Puesto número 2. Carreras de motos de alta velocidad. En el número 2 de nuestra lista de los deportes más peligrosos del mundo, nos adentramos en el vertiginoso y emocionante mundo de las carreras de motos de alta velocidad. Este deporte, que combina la pasión por la velocidad con la destreza técnica, es conocido tanto por sus emocionantes momentos de gloria, como por los peligros que conlleva. Las carreras de motos de alta velocidad son el epítome de la adrenalina. Pilotos desafían los límites de la física, inclinándose en curvas cerradas y acelerando a velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. La emoción de ver a estos valientes competidores luchando rueda con rueda es incomparable. Sin embargo, esta búsqueda de la velocidad máxima viene acompañada de riesgos significativos. Los accidentes a gran velocidad son una realidad sombría en este deporte. A velocidades tan extremas, cualquier error, por mínimo que sea, puede tener consecuencias catastróficas. Los pilotos están expuestos a lesiones graves, como fracturas, conmociones cerebrales y, en casos desafortunados, incluso la muerte. Las caídas a estas velocidades pueden significar deslizamientos de decenas de metros, enfrentándose no solo al impacto inicial, sino también al peligro de ser golpeados por otras motos. La tecnología y las medidas de seguridad han avanzado significativamente con trajes de cuero reforzado, cascos de alta tecnología y barreras de protección diseñadas para absorber el impacto. Sin embargo, el riesgo nunca se elimina por completo. Los pilotos son conscientes de los peligros, pero es su pasión por la velocidad, la competencia y el deseo de superar sus límites lo que los lleva a volver a la pista una y otra vez. Las carreras de motos de alta velocidad no son solo un deporte, son una demostración de coraje, habilidad y, sobre todo, una profunda pasión por la velocidad. A pesar de los peligros, continúa atrayendo a pilotos y aficionados por igual, todos unidos por el amor a este emocionante deporte. Puesto número 1. Corridas de toros. Y en el número 1 de nuestra lista de los deportes más peligrosos del mundo, nos encontramos con uno que no solo pone a prueba la fuerza y habilidad humana, sino que también despierta intensas controversias y debates éticos. Las corridas de toros. Este ancestral enfrentamiento entre el hombre y la bestia, que se remonta a siglos de tradición, es considerado por muchos como una forma de arte, mientras que para otros es un acto de crueldad animal. Las corridas de toros son mucho más que un simple deporte. Son un espectáculo que combina cultura, tradición y emoción en una lucha de vida o muerte. El torero, vestido con el traje de luces, entra en la arena con el objetivo de demostrar su valentía, habilidad y gracia, enfrentándose a un toro que puede pesar más de 500 kilos. La confrontación culmina con la muerte del toro, un desenlace que es fuente de gran controversia y debate. Los riesgos asociados con las corridas de toros son inmensos. Los toreros se exponen a ser embestidos, pisoteados o incluso corneados por el toro, lo que puede resultar en lesiones graves o mortales. A lo largo de la historia, muchos toreros han sufrido heridas que han cambiado sus vidas, y algunos han pagado el precio máximo en su búsqueda de gloria y honor dentro de la arena. Más allá del peligro físico para los toreros, las corridas de toros plantean serias cuestiones éticas relacionadas con el trato a los animales. Los críticos argumentan que el deporte inflige dolor y sufrimiento innecesarios a los toros, y abogan por su prohibición, mientras que los defensores sostienen que es una parte vital de la cultura y la historia de varios países, y que se realizan esfuerzos para garantizar una muerte rápida y lo menos dolorosa posible para el animal. A pesar de las controversias, las corridas de toros continúan siendo un espectáculo popular en países como España, México, Colombia y Perú, atrayendo a miles de aficionados que ven en este enfrentamiento una expresión de valentía, arte y tradición. Sin embargo, el futuro de las corridas de toros es incierto, ya que las voces en contra de esta práctica ganan fuerza y se promueven leyes para su regulación o prohibición. En conclusión, las corridas de toros se mantienen en el número uno de nuestro listado, no sólo por el peligro físico que representan para los participantes, sino también por las profundas divisiones que generan en la sociedad. Este deporte, que enfrenta al hombre contra la bestia, continúa siendo un tema de acalorado debate, reflejando las complejas interacciones entre tradición, cultura, ética y emoción. En nuestra exploración de los deportes más peligrosos del mundo, hemos visto cómo la adrenalina y el desafío de superar nuestros límites pueden ser irresistiblemente atractivos. Sin embargo, es crucial recordar la importancia de la seguridad y el entrenamiento adecuado. Estos no sólo minimizan los riesgos, sino que también nos permiten disfrutar plenamente de estas emocionantes actividades, asegurando que la aventura de hoy no se convierta en el arrepentimiento de mañana. No olvides suscribirte a nuestro canal, ya que subimos videos todos los días, llenos de información valiosa y entretenimiento que no querrás perderte. Hasta la próxima.